Silvia Rodríguez Silvia Rodríguez es una figura muy importante en Chile, bueno y en Latinoamérica también pero en Chile jugó un rol muy fundamental, sobre todo durante los años 80 que fue una época bastante oscura sus canciones significaban yo creo de alguna manera como una pequeña luz todos digamos hemos tenido como una experiencia bastante fuerte digamos con sus canciones desde chicos hemos estado como expuestos digamos a su material, a todos sus discos y se podría decir que es una de nuestras grandes influencias es decir que tampoco fue tan difícil tomar la decisión de hacer un disco con estas características sino que fue como algo bastante natural para nosotros nosotros más que verlas como canciones de trova encerrada digamos en un solo género las vemos como canciones bastante universales y de hecho si uno analiza o ve como la carrera completa de como autor de Silvio se da cuenta que hay una gran variedad digamos en cuanto a los textos bien se le tiende como a asociar casi siempre como a un mensaje político yo creo que eso solamente representa como un porcentaje de toda su obra hizo sus comentarios fueron como todos super positivos al trabajo como que le llamaba la atención que que en muchos de los temas que escogimos él como que pensaba que de origen tenían una vertiente más rockera de lo que él había digamos o sea él lo iba imaginado bastante más rockero de como él terminó tocándolo digamos por una cosa de de su formato que él tocaba solo con guitarra acústica o con otro tipo de instrumentos así que bien y lo de colaborar no lo sabemos todos o sea cuando la banda necesita ensayos para preparar gira o algún concierto especial que queramos hacer el rigor que teníamos o sea que teníamos en un principio los primeros años de carrera sobre todo como que lo tenemos super asumido entonces cuando la banda se mete a la sala de ensayo en pos de algún objetivo grupal en el último tiempo hemos relajado un poco el ensayo no sé por qué en realidad a veces pasan yo creo que son momentos o procesos no tengo idea en realidad pero cuando nos da por ensayar es como un poco absurdo la cantidad que ensayamos como también a veces es absurdo el tiempo que no ensayamos también ahora últimamente empezamos a venir a trabajar solamente o sea habían giras que venir a hacer y veníamos y estábamos el tiempo que había que estar el tiempo que duraba la gira y creo que de repente cada uno empezó a sentir como se empezó a enamorar de la ciudad pero no por la música creo yo o sea creo que a cada uno le empezó a gustar le empezaron a gustar cosas de México más de cosas cotidianas se empezaron a meter en nosotros cosas que tienen más que ver como con la vida en general como con la vida que podría llevar cualquier persona si a eso no le suma lo interesante que es la parte musical acá en México el interés que hay por la música la cantidad de revistas que hay en general es bien eléctrico por una parte como que nos gustó retomar algo que en el Barro Estación no habíamos hecho que era tocar todos juntos en una sala y esa energía de la banda tocando los 5 dentro de una sala se nota en el momento de escuchar el disco yo creo que eso lo hace diferente en particular a Barro Estación creo que el trabajo de Meme en la producción también es como lo que marca también una diferencia porque él nos ayudó a ver la música de un punto de vista bastante más desprejuiciado diría yo como a intentar cualquier cosa a probar cosas cualquier idea que surgía en el estudio siempre se probaba independiente de si resultara o no pero siempre se trataba de y él también trataba de llegar cada idea a llevarla como al límite de su expresión digamos y muchas de esas cosas que dan y eso también le da un carácter al disco nos ayudó a incorporar algunos instrumentos que no habíamos tocado como el contrabajo por ejemplo que nunca lo habíamos ocupado al ser un tecleista como que nos ayudó mucho a buscar nuevos sonidos a meternos por ejemplo en el uso del move y ocuparlo y que sirviera como algo detonante en cada canción o fuera algo característico de las canciones nosotros somos como más intransigentes, histéricos como más intenso por así decirlo y meme tiene como un como un modo bastante más como calmado y tranquilo y eso nos favoreció a N también como descansar un montón de decisiones también en él para no tener que discutirlas nosotros digamos entonces lo pasamos muy bien grabando el disco hace tiempo que no lo pasamos bien también grabando un disco el disco ya está como fecha de salida los primeros días de noviembre y tenemos algunas fechas que terminar acá en México tenemos varias fechas de aquí a nuestra partida que es a comienzos de diciembre tenemos una gira también programada en Chile hay varias fechas de aquí a fin de año así que es eso lo que nos espera